¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se la estén pasando excelentísimo. Este es un video, la verdad, un poco improvisado, pero es una noticia importante que la mayoría de personas tiene que saber, ya que bueno, se trata de WhatsApp y son algunos cambios que se van a aplicar este mismo año. Yo te aseguro que tú, persona que estás viendo este videíto, utilizas WhatsApp. Eso es lógico, ya que pues, o sea, WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Ok, bueno, la noticia que tengo que decirles es que este año va a incorporar publicidad. Así es, publicidad como la que podemos ver en Facebook, como la que podemos ver en Instagram. Recordemos que Facebook es dueño de WhatsApp, al igual que de Instagram. Entonces, pues estas plataformas ya cuentan con publicidad. Por ejemplo, si alguna chica entra a Google, busca, por ejemplo, algún vestido, busca zapatillas, no sé, alguna consola de videojuegos, drones, etc. Al momento de que esa misma persona ingresa a sus redes sociales, en este caso Facebook, automáticamente le va a aparecer publicidad de lo que buscó. Si buscó vestidos, pues le van a aparecer vestidos y bueno, así sucesivamente, como lo mencioné anteriormente. Lo mismo pasa con Instagram. Entonces, estos mismos cambios se van a aplicar, así es, se van a aplicar a WhatsApp este mismo año. Estos anuncios publicitarios pueden llegar en forma, por ejemplo, de algún mensajito. Y es que Facebook ya se ha contactado con algunas empresas para trabajar en conjunto y que esto se aplique de una manera, pues la verdad, concreta. Entonces, te puede llegar algún mensajito o algo así de alguna empresa ofreciéndote tu producto para ver si estás interesado en él. O también, por ejemplo, en las historias que nos aparecen ahí también en los estados de WhatsApp. Ahí también perfectamente pueden aparecer los circulitos de, pues ya saben, de publicidad de las empresas promocionando sus productos o promocionando concretamente a ti sus productos. Entonces, esto a algunas personas les puede agradar, ya que les puede ayudar a encontrar lo que están buscando, pero evidentemente a muchas otras personas, pues es de su desagrado, no les va a agradar para nada. Entonces, ¿tú qué opinas? Puedes dejar tu opinión en el apartado de comentarios, que estaré feliz de leerla, de nutrirme con sus comentarios sabios, ¿no? También denle like y, sin más por el momento, chaito.